Ya no te quiero, ya no te amo, andate de mi vista Y levante tu ropa Mi mujer ya no me quiere Con esta altura suficiente para irme de este mundo Así ella va a quedar feliz para siempre Bueno, ¿y este por qué anda feliz si le faltan otros brazos? Yo aquí triste porque mi mujer me dejó fiel feliz Ey, 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 ¿y vos por qué estás tan feliz si te faltan otros brazos? ¿Cómo que feliz? Que no ves que me pican las nalgas y no me las puedo rascar Mamá, ya vengo a ir a ver a mi novia a su casa Hija, ¿vos bien sabes que a mí no me gusta dejarte ir sola cuando vas donde tu novio? Llévate al mudo, así él me va a contar a mí Si hiciste algo indebido con tu novio o si él quiso sobrepasarse contigo Está bien Más tarde regresó el mudo apresurado a contarle a la mamá algo que había hecho su hija ¿Qué pasó? ¡Se besaron! ¡Ay no! ¡Ese desgraciado le besó la pubis a mi hija! Y vos que hiciste el mudo si estabas ahí presente Que todo nos salga bien pero adiós abuelo Al día siguiente No entiendo cómo mi hijo pudo predecir la muerte de su abuelo Que siempre nos vaya bien pero adiós abuela Al día siguiente Y cómo mi hijo ha podido predecir la muerte de sus dos abuelos Que todo nos salga bien siempre pero adiós papá Mi hijo pudo predecir la muerte de sus abuelos Y hoy dijo que me toca a mí Hoy no voy a ir a trabajar, mejor me voy a ir a tomar Mucho, mucho más tarde Ya vine amor ¡Qué bonito! Vos todo el día borracho y tu primo que falleció Adivina al youtuber por su ojo Mr. Beast ¡Sí! ¡Es Mr. Beast! ¡Luisito Comunica! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Kimberly Loza! ¡Fernaflo! ¿Cómo no voy a conocer al crack? ¡Larín! Suscríbete si te gustaría que adivinemos más youtuber ¡Larín Junior! ¡Adivina al youtuber! Mi youtuber es hombre ¡Sí! ¡Es mexicano! ¡No! ¡Hace videos conmigo! ¡Sí! ¡Es mi hermano Larín! ¡Sí! ¡Sí! ¡Larín! ¡Adivina al youtuber! Mi youtuber es mexicano ¡No! ¡Es hombre! ¡Sí! ¡Tiene más de 10 millones de seguidores! ¡Sí! ¡Regala dinero! ¡Sí! ¡Demasiado! ¡Mr. Beast! ¡Sí! ¡Es él! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Te toca adivinar youtuber! Mi youtuber es hombre ¡No! ¡Es de México! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiene más de 10 millones de seguidores! ¡Sí! ¡Claro! ¡Hace videos con sus hijos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es Kimberly Loaiza! ¡Sí! ¡Ella es! ¡Sí! ¡Mamá! ¿Cómo se llama eso cuando dos personas duermen en el mismo cuarto y una de ellas duerme encima de la otra? ¡Ay! Yo sabía que este momento iba a llegar algún día pero tengo que explicárselo de la mejor manera ¡Ay, hijito! No sé cómo explicarte eso pero va a sonar muy pésimo pero eso se llama o tener relaciones o tener intimidad o como lo conocen popularmente hacer el amor ¡Mamá cochina! ¡Eso no se llama así como estás diciendo! ¡Eso se llama camarote! ¡Mal pensada! Bueno, te tengo que cambiar el pamper ¡Oh, por Dios! Voy a ir a botar esto a la basura ¡Qué apesta, pupú! No, estos sillones no son No, pero la mesa tampoco es Tampoco es el chinero ¡La perrita sacó el pamper de la basura! ¡Y ni la cama tampoco! Entonces, ¿qué será lo que apesta caca? Molly, no vuelvas a sacar los pamper de la basura porque por poquito y me metes en un lío Gente, si llegamos a los 15 millones de suscriptores me voy a pintar todo el pelo del color que más comenten en los comentarios ¡Vamos, que sí se puede! ¡No sirvió! ¡Intento 2! ¡Ya me voy, mamá! ¡Quiero ver, hijo! ¡No, hijo! ¡Te puedes pasar un accidente en la calle! ¡Mejor andate en bus! ¡Mamá, corté un mango! ¡Quiero ver, hijo! ¡Larin, deja de estarte subiendo a bajar mangos! ¡Te puedes caer y te puede pasar algo! ¡Está bien! ¡Mamá, mira cómo me tiro del tobogán! ¡Larin, deja de estarte tirando del tobogán! ¡Te puede pasar algo! ¡Ah, está bien! ¡Ya me voy, amor! ¡Que te vaya bien, mi amor! ¡Cornudo! ¡Ve! ¿Y este por qué me dijo cornudo? ¡Al día siguiente! ¡Cornudo! ¿Y este por qué me vuelve a decir cornudo? ¡No! Yo le voy a preguntar a mi esposa a ver qué es lo que está pasando Amor, ya vine Pero todos los días que yo salgo a trabajar me encuentro un tipo en la calle que me dice que soy cornudo ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Que yo te he sido infiel Que me he acostado con otra persona Ya me inventaron un chisme la gente en esta colonia ¡Como siempre desconfiando de mí! ¡Ya me enojé! ¡Me voy para el cuarto! Al día siguiente ¡Cornudo! Y aparte de cornudo chismoso ¡Cornudo chismoso! ¡Una botella! ¡No andes recogiendo cosas del suelo! ¡Una mandarina! ¡Te dije que no recojas nada del suelo! ¡Ay! ¡Me dolió! ¡Hijito, levántame! Mamá, pero tú claramente me dijiste que no levantes cosas del suelo ¿Cómo me dijiste, desgraciado? No, no, con el garrote no Cuando se va la luz ¡Se fue la luz! ¡No, el partido! Esta luz no viene y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder mis puntos en heroico Aunque sea en esto oscuro yo le voy a cocinar algo ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No hombre, yo este calor ya no lo aguanto ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! ¡El partido! ¡No, se fue la pinche señal! ¡Lo que faltaba! ¡Aire! ¡Aire! ¡Qué rico, mi amor! Gracias, mi amor Ya me voy, amor antes de que venga tu mamá Que te vaya bien, mi amor Como que alguien tiene que lavar los trastes ¡Ve, ¿y por qué? ¿Eso te toca a vos? Ah, si no los lavas ¿Le voy a enseñar esta foto a mi mamá? Está bien, yo lo voy a hacer pero no le enseñé la foto a mi mamá ¡Ay, terminé! Sí, pero aún no has terminado te falta el baño ¡Ve, ¿y por qué? Eso sí te toca a vos ¡Ah! ¿O querés que le enseñe esta foto a mi mamá? Está bien, lo voy a hacer pero borra esa foto Claro, yo con gusto la elimino ¡Ay, terminé! Como que alguien tiene que limpiar mi cuarto ¡Pero si te dije que borrara la foto! ¡Di, borré las fotos! ¿O acaso querés que mi mamá se dé cuenta de las fotos que subís al OnlyFans? ¡Ay, está bien! ¡Ahorita lo hago! Cuando te golpeas en frente de tu novia ¡Ay, me caí! ¡Ay, me duele demasiado! ¡Me duele mucho! ¡Es insoportable el dolor! ¡Amor, ¿qué te pasó? ¡Amor, te lastimaste el pie! ¡No, amor! ¡No me duele nada! ¡Seguro que no te duele! ¡No, amor! ¡Aquí somos machos! ¡No me duele nada! ¡Oh, no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Alfredo, anda a comprarme huevos a la tienda! ¡Ah, está bien! ¡Alfredo, anda a comprarme un consomé a la tienda! ¡Ya voy! ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Traeme pan! ¡Sardina! ¡Cereal! ¡Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mí! ¡Y ahora mande solo a mi hermanito! ¡Listo! ¡Deseo concedido! ¡Larín! ¡Anda a traerme una coca a la tienda! ¡Ya voy! ¡Larín! ¡Larín! ¡Ya voy! ¡Quiero harina! ¡Quiero salsa negra! ¡Quiero una maruchan! ¡Quiero harina para pastel! ¡Larín, anda a botar la basura! ¡No! ¿Y por qué no, Larín? Porque estoy lavando los trastes. ¡Ah! Bueno, ahí botas la basura cuando terminé. Sí, sí. Yo voy. Yo soy tu perrito de los deseos, Larín. Deseo que mi mamá deje de ser tan enojada. Mucho, mucho más tarde. ¡Ay, mamá! ¡Te enchoqué el piso! ¡Dículpame! ¡No me vayas a castigar! ¡No te preocupes, hijo! ¡Así déjalo! ¡Mamá, saqué cero en el examen! ¡No te preocupes, hijo! ¡Ahí volvés a repetir el año! ¡Mamá, me das 50 pesos para ir a comprar a la tienda! ¡No te voy a dar 50! ¡Te voy a dar 100! ¡Así te compras más cosas que quieras! ¡Gracias, mamá! ¡Mamá, voy a ser papá! ¡Y a mi novia le echaron de la casa! ¡Ay, hijo! ¡No te preocupes! ¡Que se venga a vivir con nosotros! ¡Y no se preocupen por trabajar! ¡Yo los voy a mantener a los dos y al bebé! ¡Mamá! ¡Larín! ¿Y qué fue lo que le pasó a tu mamá? ¡No sé, papá! ¡De repente se desmayó! ¡Hay que llamar al 911! ¡Sí, tenés razón! ¡Aló! ¡Aló, 911! ¡Mi esposa estaba cocinando el arroz y se desmayó! ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora saco el arroz para que no se me pegue? Cuando eres niño y te haces el dormido para que tu papá te cargue ¡Ya vamos a llegar a la casa! ¡Me voy a hacer el dormido! ¡Se quedó dormido! ¡Me lo voy a llevar a la cama! ¡Ah! ¡Pero cuando ya estás grande! ¡Larín! ¡Y que no pensás bajarte del carro! ¡Demasiado! ¡Que ya es tarde! ¡Quiero dormir y vos jugando! Un cieguito iba a pedir limosna todos los días ¿Quién es? El cieguito, una limosnita por favor Aquí está ¡Muchas gracias! Al día siguiente ¿Quién es? El cieguito, una limosnita por favor Aquí está Muchas gracias Al día siguiente Ay no, yo a bañarme iba Y ya vino el cieguito Más que ando en ropas menores Pero como es cieguito No se va a dar cuenta que ando así Aquí está No, ahora no Hoy solo le vengo a avisar que ya veo ¡Papá me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada mamá ¡Ay mamá! ¡Ay no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá me duele mucho! ¡Sácamelo por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo Larín ¡Ay papá me duele! ¡Hola! ¿Y por qué hay dos de ustedes? No sé ¿Y quién es el Larín Junior Real? ¡Yo! Primero para saber quién es el verdadero Perreé en este esqueleto Yo perreo sola Aún no me queda claro La segunda prueba es que coman estos sibirianos ¡Sibirianos! Mejor cómanse estas gomitas picantes Y así vamos a saber cuál es el real ¡Esto aquí dice que me puede llevar a rompitar! ¡Mengor no me la voy a comer! ¡Gente! Ustedes comenten en este video diciendo ¿Cuál creen que es el Larín Junior Real? ¡Hola linda! ¡Ey! ¿Tenés algo aquí en la camisa? ¡Esa es la caca del pájaro! ¡Uy! ¡Un jabón! Nos vamos a enjabonar la cabeza Los sobacos El cuerpo En el pajarito Y en el fundillito Y yo ese jabón después me lo paso en la... Este jabón me lo paso en la cara para las bacterias Dos locos queriendo ser detectives Vaya, para poder ser detectives necesitan responder estas tres preguntas ¿Cuánto es uno más uno? ¡Once! ¡Ah! ¿Qué tal te fue? Pues de lo mejor ya me contrataron Ya me asignaron mi primer caso ¡Ay hermano! ¡Me golpeé el ojo! ¿Y qué te pasó? ¡Una piedra me cayó en el ojo! Ya vengo Te voy a ir a traer alcohol y una penditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza Rápido, rápido Te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma Larín, te traje tu refresco Muchas gracias microbio ¿Y esta basura qué es? ¡Me lo puso! Ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma ¡No, no, 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 por favor! ¡Larín! Como que te hace falta algo más ¡No, soltame ese lado! El que ríe de último ríe mejor ¡Esto me lo puso, por favor! ¡Me lo puso, por favor! ¡Vámonos, Larín! Larín, entremos a este sótano abandonado Bien, démosle, vamos a ver qué encontramos ¡Qué oscuro está aquí! No, Junior, mejor deberíamos de salirnos de acá ¡Ay, murciélagos! ¡Ay, no! ¿Y eso qué es? ¡Más que sí está haciendo calor! ¡Vámonos, Larín Junior! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Yo no vuelvo a entrar a ese lugar Ahí veo si te quedas, Larín Junior ¡Ey, mototaxi! ¡Hoy fuera de servicio! ¡Ey, mototaxi! ¡Hoy fuera de servicio! Esto es como que si no supieran que estoy fuera de servicio ¡Uy, a esa mami sí me la llevo! ¡Hola, mami! ¿Quieres que te lleven mi mototaxi? ¡Súbase! ¿Y para dónde vas, señorita linda? ¡Para el antro, mi amor! ¿Quieres ir conmigo? Bueno, me voy a cocinar un huevo ¡Huevo! Voy a ir a traer sal ¡Ya encontré la sal! Ahora resulta que ustedes están tristes ¿Por qué me voy a comer a su familiar? ¿Saben qué? Me voy a comer un huevo duro mejor ¡Vaya, está bien pues! ¡No me lo voy a comer! ¡Me voy a comer otro! ¡Ey! Ustedes son los de llorones y enojados Aprendan a las bananas que miren qué felices están Dicen que si hago un círculo de vejigas Y le pongo la secadora va a girar bien Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro Y le ponemos un valero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego Pasa lo siguiente Señora, se le están saliendo los billetes de a 20 de la bolsa Muchas gracias que me avisó muchacho Señora, disculpe ¿Y usted de dónde ha sacado tanto dinero? Lo que pasa es que yo vivo a la par de un estadio Y cada vez que hay partido Como en el estadio no hay baño Todos los hombres llegan a orinar a mi jardín Entonces yo saco una tijera de podar Se la pongo en el pajarito Y les digo O me das 20 dólares O te la corto Bueno, no está tan mala la idea Y en la otra bolsa que lleva Es que no todos pagan Mecero, me sirve una bebida de fresa Claro, con mucho gusto Aquí está Mecero, yo quiero coca Claro, con mucho gusto Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores Le voy a pedir 5 sabores diferentes Mecero, yo quiero 5 bebidas diferentes Claro, con mucho gusto Ah, pues quiero uno de limonada Claro que sí Le tenemos limonada La limonada es la especialidad de nuestra casa Ahora quiero uno de uva Ah, que quiere uva Claro que sí Le tenemos uva Hemos cortado las uvas más frescas Ahora quiero uno de fresa Ah, que quiere también de fresa Claro Hemos encontrado las fresas más rojitas Por eso va a ver el color así Porque está súper delicioso Ahora quiero coca Que quiere coca Claro que sí Le tenemos coca Aquí tenemos la Por último Quiero un fresco de mango Ah, que quiere fresco de mango Claro que sí Le tenemos fresco de mango Hemos estado cortando De mango de la zona Ah, ah Mamá, ¿y qué estás haciendo con esa maleta aquí en la playa? Hijo, es que aquí traigo todo lo de la casa Si en esa maleta ya apenas te cabe la ropa, mamá ¿Cómo que en mi maleta no cabe nada? Te voy a demostrar todo lo que traigo en esta maleta También traigo un banquito para que nos sentemos Un florero Porque sin flores no queda bonita una playa También traje una bicicleta para que juegue Larín Junior También traje un rollo de papel higiénico Porque ya sé lo cagón que son ustedes También traje esta cocina para que hagamos un asado También me traje el tele para ver mi novela favorita Y la escoba para hacer limpieza después Por si no quieren carne asada Traje una olla para hacer mariscada Por último me traje también mi novio en maniquí Hasta un maniquí anda ahí Ey Larín, quiero pedirte un gran favor Claro, dime si puedo con gusto Mira aquella mamacita que está allá Uy, qué mamacita la que te has conseguido Es que desde ya rato tenemos un choque de miradas Con ella que... Te felicito ¿Y cuál es el favor que quieres que te haga? Es que quería ver si me prestabas el apartamento Para irme con ella Que yo te preste mi apartamento Pero, ¿y tu esposa? No te preocupes por mi esposa Ella no se va a dar cuenta No, es que yo no me preocupo por ella Lo que pasa es que ella me pidió el apartamento Hace 15 minutos Niños, para mañana quiero que me traigan Una maqueta de la escuela Al día siguiente Ya me voy mamá Que te vaya bien hijo Hoy me voy a sacar un 10 en esta materia Ay, me caí Ay, no, mi maqueta No, mi maqueta se arruinó Todo me sale mal Mucho, mucho más tarde Vaya, voy a pasar uno a uno revisando su maqueta Quiero ver su maqueta, Alfredo Aquí está la mía, profesora Está bonita Le voy a poner un 8 en otra Sí Quiero ver su maqueta, Chol Está bonita, tiene 10 Sí Y su maqueta, Larín, que no sabía que había tarea Maestra, se lo puedo explicar Yo traía mi maqueta en la bicicleta Me caí Lo aplasté y por eso vengo todo sucio No, esas son mentiras de siempre Tiene cero Y le voy a amar a su mamá Mucho, mucho más tarde Larín, me llamó tu profesor y me dijo que no entregaste la maqueta de tarea Mamá, te lo puedo explicar No necesito explicaciones Tu único deber es estudiar Buenas, tiene clavos No, aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas, tiene clavos Que no, que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Está bien Buenas, tiene clavos Que no, que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice Buenas, tiene clavos Sí, tengo clavos ¿Cuánto va a querer? Ah, ah, pues deme una pexi enlatada Basta Vení para acá Vaya niños ¿Cuánto es cuatro por dos? Vaya los huevos Bonito huevo le llevo Bueno, continuemos Alguien que me diga cuánto es cuatro por dos Vaya los huevos Va a querer huevos, doñita ¿Y este qué se cree interrumpiendo mi clase? Como les decía niños Pues sí, van a querer huevos o no Mmm, seguridad Sí ¿Podría sacarme ese niño de los huevos? No, de los huevos no, por favor Mejor de la orejita ¿Está tu mamá? Sí, tío Está ahí adentro Ah, ten Te traje esto para que jugues ¡Gracias, tío! ¿Ya viniste? Sí Entra, pero quítate los zapatos Porque acabo de trapear Mucho, mucho más tarde Hijo, ¿y quién acaba de venir Que están esos zapatos ahí? ¡Mi tío! ¿Y quién te trajo ese juguete nuevo? ¡Mi tío! ¿Y a tu mamá qué le trajo? Yo creo que le trajo algo picante Porque ya ratos le hace Hasta que nos encontramos ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo Hablo como cachetes Mmm, ya sé qué es lo que voy a hacer Hey, no es tan chiquito ¿Cachetes? ¡Larín, a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Ahí voy, mami! ¡Ya vine, mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino Si él nunca se caso! ¡A comer, amor! Este cachetes está muy raro Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito Muchas gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¿Alguien que quite el ciego de la gotera? Porque si no se va a volver loco ¡Gracias! Vaya niño, voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea Yo soy el número 10 de la lista Mejor lo hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea, profesora Ha hecho la tarea bien Tiene 10 Pase el número 2 ¡Ya va por el número 2! ¡Tengo que apurarme! Ahora pase el número 3 Aquí está, profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 ¡Gracias! Yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé Aquí está mi tarea, profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín ¿Qué? Mi mamá ya está muy mayor Hay que regalarle algo a los 3 Para hacerla sentir mejor Yo le voy a regalar esta casa Para que así ella viva más cómoda Y yo le voy a regalar un carro Para que así ella se vaya de paseo Para donde quiera Y yo le voy a regalar este loro ¿Qué habla? Ya como mi mamá ya no ve Y le gusta leer la Biblia Este loro se sabe de memoria Todos los salmos Así cuando mi mamá quiera saber un salmo Solo se lo pregunta el loro Y el loro se lo dice Mucho, mucho más tarde Hijito, no te puedo aceptar esta casa Porque está muy grande Y yo ya estoy muy vieja Para hacer limpieza Alfredo, yo no te puedo aceptar este carro Porque a mí me falla la vista Y puedo tener un accidente Clarín, solo tú sabes muy bien mis gustos Porque el pollo que me trajiste Lo cociné Y quedó muy rico ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, al parecer uno de ustedes Se ha robado mi cartera Y para no echarle la culpa De ladrón a nadie Vamos a hacer una dinámica Voy a poner esta manta Sobre la mesa Y voy a apagar la luz Cuando estemos a oscura Por completo Quiero que uno por uno Se acerque a esta mesa Y quien tenga mi cartera Que la coloque sobre la manta Así cuando ya hayan pasado todos Voy a encender la luz Y vamos a hacer como que la cartera apareció de la nada Y así no culpamos a nadie de ladrón Me parece Démosle Bueno, voy a quitar la luz Ey, ya me acerqué yo Igual yo también Yo también, ya estuvo Ey, Larín Y ya apareció la cartera No, mi sargento Pero quiero contarle que ya se robaron la manta Que usted puso sobre la mesa ¿Cómo? Larín, leamos los comentarios que nos deja la gente Larín, ¿sabías que ya somos 24 millones? Sí, para celebrar compré un pastel Pero así como soy yo, peligroso y roboto Mejor lo voy a poner en la mesa Mentira, no se ha caído el pastel Aquí está, sano y salvo Continuemos leyendo Aquí si te gustan los videos de Larín Gracias Aquí los que apoyan a Alfredo Larín Este hombre necesita estar en Netflix Ahora a mí, ¿qué me comentan a mí? Larín Junior me cae mal Maldita caca verde Que se vaya Larín Junior Sí, que se vaya Ya no lo queremos ver más Andate a tu planeta marciano Nadie me quiere, mejor me voy Con estos lentes puedo ver cuánto tiempo de vida le quedan a las personas Ese carro la va a atropellar, tengo que salvarla Ey, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones a media calle? Le logré salvar la vida La semilla La semilla La semilla Mi audo 2 por 2, 20 20 por 20, 40 40% Ey Larín, anda a callar los locos que están haciendo mucha bulla y me desconcentra Va, está bien ¿Y qué hiciste para callarlos? Ah, lo que hice fue que saqué unos cuadernos y unos lapiceros Y los puse a dibujar Buenísimo Mucho, mucho más tarde ¡Veo la boca! ¡Ay, mi amor! Ey Larín, los locos están haciendo bulla de regreso Anda a ver qué te inventas para callarlos otra vez Va, está bien Listo, mi sargento Y esta vez que hiciste para callarlos Les pusiste otra tarea Ah, lo que hice fue que abrí la puerta y los mandé al recreo ¡Salgan al recreo! ¡¿Cómo?! Probando filtros a ver qué tal nos vemos ¡Epa! Así me veo pelón Y no sé por qué yo tengo cabeza de huevo No lo cabe ese huevo Y así me veo de mujer ¡Ay, ay! ¡Se acabó el filtro! Y ahora vamos a probar qué tal nos vemos de viejito Gente, ya estoy anciano Y me gusta comer mucho banano ¡Volví a ser un niño! ¡El anillo! ¡El anillo! Si no te suscribes te voy a perseguir toda la noche El otro día cuando desperté Vi que había unos pasos en el suelo Así que salí a investigar a ver qué era lo que pasaba Y lo primero que encontré fue un esqueleto de Larín Junior Y mi perrita convertido en esqueleto también La verdad yo no entendía qué era lo que estaba pasando Y vi que había más pasos hacia la cocina Fui a ver y encontré una silueta de una persona en el suelo De repente algo pasó por la ventana Y me asusté mucho Pero vi que también había más pasos para el cuarto de la esquina Salí a investigar a ver qué era lo que estaba pasando Y no podrás creer lo que encontré Si quieres saber qué es lo que había en el último cuarto Suscríbete en el botón rojo de ahí abajo y te lo muestro ¿Aló? ¿Aló 911? ¿En qué le podemos ayudar? Mi amigo acaba de morir ¿Pero usted está seguro que él ha muerto? ¡Sí, estoy seguro! Lo primero que tiene que hacer para mandar una patrulla Es asegurarse que su amigo haya muerto ¡Sí, claro, permítame! ¿Y ahora qué hago? ¡Vámonos, amor! No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos Ya ponete algo diferente ¡Está bien! ¿Y este? Está bonito Pero muy flojo, no me gusta ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso Pero a mí no me gusta ¿Y este? ¡Y no te sacaste eso! ¿Y tu enfermera? ¡Anda, cámbiate eso y ponete algo formal! ¿Y este? ¡Ahora sí! ¡Vámonos, amor! ¡Ya vámonos, amor! Abuela, ¿y qué vas haciendo con esa planta aquí en el carro? ¡Para, para! ¡Por favor, para! Abuela, ¿y por qué traes esa planta? ¡Ay, hijito! Es que esta planta no la tenía en mi colección Y ya vengo Voy a ir a traer otras Y tampoco tengo esta Ni esta Esta otra tampoco Y me voy a llevar este otro Porque es un árbol medicinal Mi abuela está adicta a las plantas Mamá, ¿puedo jugar en el bus abandonado? Sí, está bien, Larín Hola Amiguita, estás aquí ¡Juguemos! Si te atrapo, perdés ¡El bus! ¡Picon! Larín, vámonos Ya me llamó mi mamá Me tengo que ir ¡Ya voy, mamá! ¡Adiós, amiguita! Larín, ¿y de quién te estás despidiendo Si ahí no hay nadie? ¡Bien, mamá! Ahí está mi amiguita ¡Ay, no! Este niño siempre dice que juega con alguien ¡Qué raro! Ya no está ¡Uy, papá! ¡Pero qué espadota! Mi mamá está partiendo coco Le voy a ir a pedir ¡Dame! ¡Qué feo están! ¡No sirven! Quizás fui muy dura con él Te voy a partir un coco ¡Larín! ¡Larín! ¡Hay coquitos! Larín, te traje este coco No, no quiero Porque no me quería dar No, hijo Agárralo Disculpame No tengo que ser tan egoísta en esta vida Está bien Gracias, mamá Levanten la mano quienes están dispuestos a perdonar a sus enemigos ¿Y usted, señora, no está dispuesta a perdonar a sus enemigos? Es que no tengo enemigos ¿Y cuántos años tiene usted? 90 años Por favor, díganos cómo a sus 90 años ha logrado no tener enemigos Es que ya se murieron esos malparidos ¡Ya vine, tía! ¡Qué bien, hijito! ¿Entra? ¡Ay, no! Ahí viene mi primito y este mucho me trata mal ¿Qué pasó, insecto? Mamá, yo no quiero jugar con Larín ¿El mucho me trata mal? No, eso no lo creo Si es el hijo más bien portado que tiene tu tía Yo sabía que usted no me iba a creer, mamá Pero para que me crea, escóndase detrás de ese sillón Así cuando Larín venga, usted va a escuchar bien cómo él me trata ¡Va, está bien! ¡Ay, se me acabó la pizza! Pero recordé que a ti te gusta comerte las cajas Y aquí te traigo agua para que te bajes el cartón Y aquí te traigo agua para que te bañes Porque al parecer no te han bañado Larín, ¿por qué tratas así a tu primito? ¡Tía! Yo no te creía así, Larín En esta vida no tenés que creerte más que las demás personas Tenés que saber que todos somos iguales Y el día que nos muramos no nos vamos a llevar nada de este mundo Así que hay que ser respetuosos con las demás personas Sí, tía, tienes razón, no lo vuelvo a hacer Hoy quiero volverles a dar 100 dólares a las personas que están suscritas a mi canal Ella me mostró que estaba suscrita y le dio penita Pero se ganó sus 100 dólares ¿Estás suscrito a mi canal? Sí Gracias ¿Estás suscrito a mi canal? Sí Premio Ey, gracias Gracias, Larín Sí, estoy suscrito ¿Cómo ya te he ganado esto? Gracias ¿Estás suscrito, verdad? Sí Dale, muestralo ya Gente, por estar suscrito, tenga camarada Ey, gracias mi hermano, gracias Gente, suscríbanse en el botón rojo de ahí abajo Y la tercera parte la hago en México Hoy voy a regalar 2 mil pesos a las personas que encuentren a calle Que están suscritas a mi canal en México ¿Estás suscrito a mi canal? Sí Gracias, si cumple De verdad ¿En serio? Sí, en serio Ahí está Muchas gracias Suscríbete en el botón rojo de ahí abajo si te gustaría que haga una segunda parte en México Ey, ¿cómo estamos, Alfredo? Ey, ¿qué onda, Larín? Pasá, te voy a presentar a mi familia Va, perfecto Vaya, mira Este es mi hijo Ella es mi hija Y ella es mi esposa Y el que está a la par de ella Soy yo Soy yo Me voy a comer mis papas Hola Y a este ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar el desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas Larín, ayúdame a bajar mi loro que se me fue para ese árbol Sí, sí, ahorita No se pudo ¿Y por qué? Ah, es que todavía está verde para cortarlo ¡Vieja! ¡Vení! ¡Apurate! ¡Vení! ¡Correle! ¡Correle! ¿Qué pasó, viejo? Mucho te tardaste Si bien sabes cuánto cuesta que se me levante el pajarito Y hoy en todo lo que viniste se durmió Un año después ¡Vieja, correle! ¡Apurate! ¡Correle! Al fin se despertó el pajarito de regreso No tengo que perder el tiempo ¡Ahora sí, viejo! ¡Prepárate! ¡Ay! ¡Que le corras! Que no ves que la casa se está incendiando Y vos con tus cochinadas ¿Qué? Larín y Chola aún no se han alistado Pensaste que no estábamos listos, ¿verdad, mamá? ¡Para los trastes! ¡Eso sí no los han lavado! ¿Qué decías, mamá? ¡Su ropa! ¡Esa sí no la han doblado! ¿Cómo decías, mamá? ¡La limpieza! ¡Eso sí, ustedes no me ayudan a hacer limpieza! ¿Qué decías, mamá? ¡Ese es su deber hacerlo! ¡Y vámonos para la escuela! ¡Dónde está mi perrita hermosa! ¡Te compré esta camisita! ¡Te compré pollo del que te gusta! ¡Y a ti también te compré una camisa y pollito! ¡Uy! ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa, muchacha? ¡La voy a llevar a emergencia! ¡La pastilla, por favor! ¡Sáqueme la pastilla! ¡Uy! ¡Ese ratero le está robando a esa pobre muchacha! ¡Le voy a tomar foto y lo voy a publicar en redes para que se haga viral! ¡Muchas gracias, señor, que me ayudó con mis pastillas! ¡De nada, muchacha! ¡Y la tengo que dejar porque ya me voy para el trabajo! ¡Ya vine, jefe! ¡Larín, estás despedido! ¡Pero por qué! ¡Deme una explicación! La única explicación que tengo que darte es esta foto que han subido a redes donde se ve claramente que le estás robando el dinero a esa pobre muchacha y andate inmediatamente si no quieres que llame a la policía ¿Y ahora cómo voy a mantener a mi familia? Toma, nieto, estos 20 dólares para que te compres algo ¡Gracias, abuela! Mi mamá se fijó, me va a quitar el dinero que me dio mi abuela ¡Ya me voy, nieto! ¿Cuánto te dio la abuela? ¡No me dio nada, mamá! Bien, yo vi que te dio dinero ¿Cuál? ¡No es nada! Tres para acá que para ti es mucho ¡Dinero! Dale el dinero al niño que yo se lo di a él, no a ti ¡Mamá, pero en mis tiempos me quitabas todo el dinero cuando alguien me lo regalaba! Sí, pero esos eran otros tiempos Toma, nieto ¡Gracias, abuela! ¡De nada, nieto! Señor Larín Hola Lamento mucho lo que le voy a decir Su abuela está a punto de fallecer ¡Nieto, me siento muy mal! Siento que los días en este mundo se me están acabando Abuelita, deje de estar diciendo tonterías ¡Usted se va a recuperar! Hijo, ¿qué decís? Es que a este audífono no le funcionan las baterías ¡Hablame más fuerte! Que ya va a estar bien, abuela ¿Qué? Es que casi no sirve por la pila Que ya se va a recuperar ¡Tenga fe en Dios! No, hijo, ya son mis últimos días Y a mi última voluntad quiero dejarte toda mi fortuna Y administres todas mis empresas ¡Ay, abuela! Me sorprende que digas eso ¿Qué dijiste? Que no se dé por vencida ¿Qué? Que ya se va a recuperar No, hijo, ya son mis últimos días Y solo estoy esperando el llamado del señor ¿El llamado del señor? Un momento, ya vengo, abuela ¿A dónde vas, hijo? No, abuela A comprar unas pilas para tu audífono voy A ver si así escucha el llamado del señor ¡Ey! ¿Qué están haciendo? Estamos tratando de ver de qué color son los pedos Y ya lo lograste averiguar ¿Y cómo lo vamos a adivinar si este cada vez que se tira un pedo me apaga la candela? ¡Quiero ver las manos! Siempre traes esas manos llenas de talco por andar jugando a gualiches con tus amigos ¡Vamos a acostarnos en aquella noche! Al día siguiente Vecino, vecino, ¿para dónde va tan solito? Nada, solo caminar Si quiere vamos a mi casa y hacemos cositas ¡Vamos, vecina, vamos! ¡Qué espectacular! Pasamos la tarde Sí, mi amor Ya me voy, pero antes échame talco en las manos Gracias, ya me voy Ya vine, amor ¿Dónde andabas? Te voy a ser sincero Yo iba caminando por la calle Me encontré la vecina Me ofreció ir a su casa Y te fui infiel con ella ¡Quiero ver las manos! ¡No! Esas son mentiras tuyas Mira cómo traes las manos llenas de talco Es porque fuiste a jugar boliche con tus amigos ¡Mamá, quiero cereal! ¡Sí, hijo! Ahorita te sirvo el cereal ¿Y la leche? ¡Sí, hijo! Ahorita ¡Uy! De esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá ¡Mamá, se acabó el agua del garrafón! ¡No te preocupes, hijo! Aquí la voy a llenar yo ¡Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas! ¡No te preocupes, hijo! Aquí voy a regar yo las plantas ¡Mamá, ya no hay gasolina para la podadora! ¡No te preocupes, hijo! Aquí tengo gasolina ¡Mamá, no hay olor para el piso! ¡Ay, hijo! No te preocupes Aquí tengo olor yo Llega un borracho a la farmacia ¡Quiero un trago! ¡Ey, borracho! Aquí no es una cantina, esto es una farmacia ¡Eso a mí no me importa! ¡Yo quiero un trago! ¡Te estoy diciendo que esto es una farmacia! Aparte, yo no soy el que atiende, yo soy el vigilante A mí no me importa si sos vigilante, abogado, cualquier cosa Yo lo único que te estoy pidiendo es un trago preparado Este borracho sí molesta ¡Ah, ya sé! Le voy a hacer un trago preparado Pero de todos los jarabes y medicamentos que tenemos en la farmacia Aquí está su trago preparado, amigo ¿Y mi cereza? Aquí no hay cereza Siempre que voy a la cantina, el que me atiende me da el trago Y me da una cereza para endulzarme la boca después de tomarme el trago Toma, aquí está la cereza Gracias Al día siguiente Amigo, quiero un trago Otra vez a este borracho, le voy a volver a hacer otro jarabe como el de ayer Aquí está tu trago con cereza No, hoy dámelo sin cerecita porque ayer me dio una diarrea Un derrame cacal que ni te lo querías imaginar Ya vine, Abraham ¿Quién es? Abraham Sí, pero ¿quién es? Abraham Que sí, te voy a abrir, pero ¿cómo te llamas? Que Abraham Que sí, te voy a abrir, pero ¿cómo te llamas? Abraham Que sí, te voy a abrir, pero ¿cómo te llamas? Me llamo Abraham, cabrón, que no entendés Ah, pase, pase Dos más dos Dos más dos Cuatro Perfecto Larín, pase el pizarrón y escriba cacerola ¿Con té o sin té, profesor? Cacerola no lleva té Bien, lleva la letra té ¿Y dónde la lleva? En la tapadera Yo a veces no entiendo por qué estoy trabajando acá Ya vine, amor Amor, qué rápido veniste Sí, amor, ya no quiero regresar al ejército Yo te dejé a ti cuando estabas embarazada Y me lamento mucho no haber estado el día que nació nuestro hijo Así que, amor, yo quiero ver a mi hija Amor, ¿por qué nuestra niña es blanca si nosotros dos somos morenos? Ay, amor, lo que pasa es que a mí no me bajaba leche Entonces, para amamantar a la bebé Fui donde mi amiga la que es blanquita Ella le dio leche por un mes Y por eso se hizo blanquita Ah, no me había puesto a pensar eso Sí, mi amor Hijo, ¿por qué esta bebé es blanca si ustedes dos son morenos? Yo también me asusté, mamá Pero dice mi mujer que en los primeros días no le bajaba leche materna Entonces llevó la bebé a donde su amiga la que es de piel blanquita Ella le dio leche durante un buen tiempo Y por eso se hizo así, blanquita Ah, sí tiene lógica, hijo Cuando vos estabas pequeño te di leche de vaca Ahora mira qué grandes cuernos tienes, imbécil Larín, ¿jugamos pelota? Sí, pero si te gano no vayas a salir llorando No, hoy no Ahí te va ¡Gol! ¡Ey! No se vale, no estaba listo Pero si yo te dije que ya iba a tirar Que no estaba listo ¿Y por qué me pegás? Yo te voy a aventar el tele ¡Me la vas a apagar! ¡Ah, con que sí! ¡Toma esto! ¿Qué está pasando aquí? Nada mamá, solo estamos jugando pelota Nada mamá, nos estamos divirtiendo con mi hermanito Vaya señora, tráigame el primero para vacunarlo Vaya hija, pase para allá No quiero que me vacunen Ni yo tampoco Siguiente Yo me voy Ahí va usted Alfredo, pase Yo sabía que estaba ahí ¡Salga! Mami, pero yo no quiero ¡Pase para allá para que lo vacunen! ¡Pase! ¿El que sigue? ¡Lari! ¡Salgadá ahí! Con que sí muchachito ¡Pase para allá para que lo vacunen! Mami, no ¡Pase! ¡No quiero! ¡Pase ahorita! Ya me voy abuela Espérame nieto Sí abuela Hijito, antes que te vayas Llévate estos plátanos para el desayuno ¡Gracias abuela! Y también llévate estos cocos para que te haga un fresco tu esposa ¡Gracias abuela! Y también te compré esta maca para que descanses ¡Ay abuela! No se hubiera molestado Y obviamente lazo para que la pongas ¡Gracias abuela! Y también llévate esta mielita que la fui a traer en la madrugada ¡Gracias abuela! Me va a servir para comer con pan francés También llévate esta ropita que ya no le queda a tu primo Bueno, si no me llegue a quedar La voy a regalar ahí con mis vecinos Y activan unos frijolitos para que te los caliente tu esposa ¡Gracias abuela! Mira, también te compré esta pizza para que cenen ¡Muchas gracias abuela! ¡La amo mucho! ¡De nada nieto! ¡Ey! ¿Qué onda Larín? Fíjate que ando buscando una mujer que se quiera acostar conmigo Por unos cuantos billetes Pero que no tenga marido Vaya mira, en aquella casa está una mujer sola que no tiene marido Solo toca la puerta y ella ya va a saber lo que tiene que hacer ¿De verdad? ¡Sí! ¿Yo me voy? Bueno, voy a comprobar si es cierto Quítate la camisa ¡Mi marido, mi marido! ¿Y ahora qué hago? ¡Ponete a doblar la ropa! ¡Purante! ¡Hola amor! Amor, ¿y ese quién es? Mi amor, no pensé mal Es mi amigo gay Y me ha venido a ayudar a doblar la ropa ¡Ah! Pues si es así que doble mi ropa también ¡Ey! A vos te andaba buscando desde ya rato ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Vos me dijiste que esa mujer no tenía marido Llegó el marido cuando yo estaba con ella sola Y me pusieron a doblar la ropa Si esa ropa que te pusieron a doblar Es la que yo la vi ayer ¡Desgraciado! Doctor Buenas ¿Cree que puede venir a la casa? Mi mujer está muy enferma Sí, claro, ahorita me voy Buenas ¿Puedo entrar? Sí, sí, sí Entre, entre ¿De casualidad tiene un martillo? Tenga Gracias ¿De casualidad tiene una pulidora? ¿Una pulidora? Sí, una pulidora Tenga Gracias ¿De casualidad tiene un taladro? Tenga Gracias ¿De casualidad usted tiene clavos? ¿Clavos? Pero si me acaba de pedir un martillo Una pulidora Y un taladro ¿Para qué utiliza tanta herramienta? Ah, es que no he podido abrir la caja Donde traigo las medicinas Dos borrachas caminando Ay, amiga Yo me estoy orinando Ay, yo también, amiga ¿Qué hacemos? No sé Vamos a orinar al cementerio Para que nadie nos vea Ay, qué rico orinar Ay, amiga No trajimos con qué limpiarnos No Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga Ay, amiga Pero a mí no me ajustó Para terminar de limpiarme Voy a ocupar este papel Que encontré en esa tumba Vámonos ya, amiga Sí, vámonos Al día siguiente Vieras, Larín Dejé a mi mujer Me llega a la casa Borracha Y sin calzones ¡Je! Y eso no es nada Que mi mujer llegó borracha Sin calzones Y con una nota que decía Jamás te olvidaremos Con cariño Juan, Miguel Carlos, Cristian, José, Antonio Y toda la universidad entera Mamá ¿Qué es gobierno? Hijo El gobierno soy yo Porque en esta casa mando yo Ah ¿Y qué es propiedad privada? Propiedad privada es tu padre Porque tu papá Es mi propiedad privada, hijo Mamá ¿Y qué cosa es pueblo? Pueblo es como la sirvienta Que trabaja todos los días Para recibir un sueldo Mamá ¿Y qué cosa es juventud? Ah, hijo Juventud eres tú ¿Y qué cosa es futuro? Futuro es tu hermanito pequeño Porque le espera un futuro Por delante Me caí Se cayó mi hermanito Le voy a ir a decir a mis padres Mi mamá está sola Mi papá está con la sirvienta Qué bonito Mientras el gobierno está durmiendo La propiedad privada se come al pueblo La juventud está confundida Y el futuro por el suelo La comida, niños Gracias, mamá No puede ser, mamá Siempre le das un centímetro más de gaseosa a mi hermana Tienes que conformarte con lo que hay Hasta mucho hago con mantenerte Está bien, pues Yo digo aquel Te voy a echar más Un día venía Larín de trabajar Y vio que su perrito tenía el oro de la vecina Ay, Moli ¿Cómo pudiste haber matado el oro de la vecina? Hoy así como es esa vieja Me lo va a venir a cobrar Ah, ya sé Se lo voy a ir a poner en la jaula a la vecina Así ella va a pensar que el oro falleció en la misma jaula La vecina va a pensar que aquí falleció el lorito Hoy sí no se va a dar cuenta Me voy a ir a descansar un rato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué está llorando mi mujer? Amor, ¿y por qué está llorando? Amor, es que se murió la vecina Amor, ¿y de qué murió? Si esa mujer se miraba bien llena de vida Es que anoche se le murió el oro Y hoy en la mañana lo enterró Y resulta que cuando vino de trabajar Encontró al oro en la jaula Y le dio un ataque al ver al oro metido en la jaula De regreso ¿Qué hiciste, Larín? Se arruinó la olla Si mi mami se da cuenta no va a castigar ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos algo hicieron Voy a ir a ver Y me arruinaron mi olla Tal y como me lo imaginé Que ese silencio no era de por gusto Venga, nosotros para acá ¡Corre, Larín! ¡Vecina, vecina! ¿Qué me le pasó, vecinito? Ayer la sirvienta se quería ir bien temprano de su casa, vecina ¿Y por qué nos andas pieando la casa, niño metido? ¿Metido yo? ¿Y por qué se iba a ir la sirvienta? Su sirvienta gritaba como la una ¡Me voy, me voy, me voy! Y si no es por su marido Que la tenía bien agarrada de atrás Se hubiera ido Hola, amor Hola, amor Hola, mi amorcito Hola, amor Ella es mi mujer No, hermano Es mi mujer ¡Es mi mujer! ¿Qué es mi mujer, cabrón? ¿Qué no entendés? ¿Qué es mi mujer, cabrón? ¿Qué es mi mujer, cabrón? ¿Qué es mi mujer, cabrón? Hola mi amor ¿Y por qué están peleando mis dos hijos? No sé ¿Papá? ¿Papá? ¿Vení para acá? Llega un borracho a la cantina, se cae Y pide una cerveza ¿Me das una cerveza? No, estás demasiado borracho Luego el borracho entra al baño y cinco minutos después sale ¿Me das una cerveza? Que no te puedo dar una cerveza Que no entiendes que estás demasiado borracho Cinco minutos después el borracho vuelve a entrar por la puerta de salida ¿Me das una cerveza? No, estás demasiado borracho, no te puedo dar una cerveza Ah pues quizás es verdad En los últimos dos lugares que fui me dijeron lo mismo Ay no, estoy embarazada, mi mamá va a estar bien enojada Ni se te ocurra decirle a mi mamá Si le voy a contar No, tenés tus 20 dólares pero no le vayas a decir nada por favor Está bien, no le voy a decir nada Ey, ¿qué pasó cuñado? ¿Cómo que cuñado? Que no ves que mi hermana está embarazada ¿Y de quién? No sé Papá, vieras lo que pasó ¿Qué pasó hijo? Mi novia está embarazada y nunca he tenido nada con ella ¿Crees que es mí? ¿Cómo vas a creer que es tuyo? Vecina ¿Qué pasó vecino? Ya se dio cuenta del gran chambre que anda No Mire, le voy a contar Amiga, pase adelante ¿Y qué tal te sentís que vas a ser abuela? ¿Abuela yo? ¿En qué momento? ¿Y que no sabías pues? Todos los vecinos saben que tu hija está embarazada ¿Embarazada? Hija, vení para acá ¿Qué pasó mamá? ¿Es cierto que estás embarazada? Sí mamá ¿Y cómo es eso que todo mundo sabe que estás embarazada? Uno de madre siempre es la última que se da cuenta de todo lo que andan haciendo sus hijos allá afuera ¿Por qué no me habías dicho? Es que si le contaba me iba a pegar mamá Me siento mal mamá Hijo, ya te toca las pastillas para la tos Toma No quiero pastillas Que te la tomes, te estoy diciendo, es por tu bien Que no quiero Mira cómo estás de la tos Tomátela que es por tu bien Que no quiero mamá Ah, ¿no querés? No Ah, pues ya sé qué voy a hacer Si la ves grande no digas nada Si te la meten, solo respira Si te duele, aguanta Porque una inyección te puede salvar la vida Un día, una monjita visitó al doctor Doctor, tengo un gran hipo Desde hace un mes Y no se me quita con nada Quiero ver, la voy a examinar Usted está embarazada ¡No puede ser! Doctor, hola ¿Y qué le dijo a Judy? Que cuando vino de donde usted No para de llorar Nada, madre superiora Ella vino diciendo De que tenía un fuerte hipo Que no se le quitaba Desde hace un mes Yo le di un tremendo susto Para que se le quitara Y supongo que ella se le quitó, ¿verdad? Sí, el hipo desde ya rato se le quitó Lo que yo no entiendo Es por qué el padre Se tiró del campanario Hace 10 minutos Estos dos cada día Empeoran más Ah, ya sé Les voy a hacer una prueba Con este tubo Se lo voy a meter al escape Al carro Y les voy a decir Que quien termina de inflar primero El carro Lo dejo en libertad Si no intentan inflarlo Es porque ya no están locos Ey, quien infle primero el carro Por este tubo Lo dejamos en libertad Yo primero Yo sabía que este No se había recuperado Ah, pero aquel otro No se ha movido nada Le voy a preguntar ¿Por qué no intentó inflar el carro? Ey, ¿y vos ¿Por qué no intentaste inflar el carro? Ah, porque este está loco ¿Cómo vas a creer Que va a poder inflar el carro? Al parecer este ya no está tan loco ¿Y por qué decís Que nunca lo va a poder inflar? Ah, porque tiene Los vidrios abiertos Y por ahí se le está escapando el aire ¿Así cómo lo va a terminar de inflar? Papá, rápido Llevame un peluquero A quitarme el pelo ¿Por qué, hijo? Ah, es que ayer Escuché al vecino Que le decía a mi mamá Ya tenés bien peludo El chiquito Uy, una patineta Una patineta Larín, no te vayas a subir A esa patineta Porque te vas a caer Y te vas a golpear Sí, hacelo, Larín No lo hagas ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti Mi versión buena ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti Hacelo ¿Mi versión mala? Subite No lo hagas Hacelo No lo hagas Te vas a decir Nadie te va a quitar Ese recuerdo de tu mente Mamá Ay, mamá Me quebré Yo todavía te dije, Larín Ay, que te cura la patineta Amor ¿Quieres ver lo que te tengo Abajito de la sábana? Uy, pues claro, mi amor Mira Uy, la última vez que te lo vi No era así de pequeña Mi amor Pero si siempre ha sido así Usted se confundió Uy, pero qué peluda está Ay, Dios, mi amor Si así ha estado siempre Y nunca me había dicho nada Puedo tocarla Si querés Ay, qué pequeña y peludita ¿Qué? De seguro pensaste algo Otra cosa, verdad Mal pensado Ey, una pelota Juguemos Ahí te va Dale, dale Ay, me duele Policía, me duele Es que sos un gran tonto, Larín ¿Cómo se te ocurre Pegarle una piedra Pensando que es una pelota? Ay, no, policía ¿Y esto que usted no sabe Cómo está el que la cabeció? Dale, sentate Que ya va a comenzar ¿Cómo se te ocurre Traer a tu amigo a la casa Que no ves que ni siquiera He terminado el oficio? No me he peinado Todavía ando en pijama No me he quitado las cejas Ni mucho menos me he maquillado No he comprado nada de comer Para cocinarle Ni he lavado los trastes ¿Y cómo se te ocurre Traer a tu amigo este día? Porque tiene pensado casarse Y lo traje para que se diera cuenta Cómo en realidad es la vida de casados Un día llega un ladrón A robar cocos Y se encuentra con su amigo El ciego Y le dice ¿Tú crees que si oyes caer un coco Sabes dónde ha caído el coco Para recogerlo Y echarlo en el saco? Porque cuando yo me baje No me puedo demorar mucho Y tenemos que salir corriendo Mi hermano Yo tengo el oído bien afinado Donde quiera que caiga ese coco Yo lo recojo Y inmediatamente lo echo al saco Démosle pues Con ese racimo que tiraste Está bien Ya no necesitamos más Me voy a robar este tele Jesús te está viendo Bueno Voy a seguir robando Me voy a robar este ventilador Jesús te está viendo ¿Y de dónde vendrá esa voz? Ya dos veces que me va hablando Me voy a robar estos zapatos Jesús te está viendo Esta es la tercera vez que me hablan ¿Y vos sos la que está diciendo eso? Sí ¿Y cómo te llamas? Natalia ¿Y a quién se le ocurre Ponerle un nombre así a un perrito? Ah Al mismo que se le ocurrió Ponerle Jesús al pilbu ¿O al pilbu? Jesús Ataca Cuando tu mamá te hacía comer verduras Larín Comete las verduras ¿Qué te comas las verduras? Te estoy diciendo Mamá A mí no me gustan las verduras ¿Vos no sabes Larín Cuántos niños desean un plato de comida? Comete los jejotes No me gustan los jejotes mamá ¿No te lo vas a comer? No puedo No me gustan ¿De verdad no te la vas a comer Larín? Comete la papa zancuchada No me gusta la papa zancuchada mamá No te vas a comer la papa cocida Larín Sí, 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 sí Ahorita, ahorita Larín Ya me voy para el mercado Y dejé la refri desconectada Y por favorcito Te pido que la limpies Antes que el hielo se derrita Sí mamá Yo la limpio antes de que se derrita el hielo Ya regresó mi mamá Y yo no limpié la refri Hoy sí me va a castigar La única cosa que tenías que hacer en esta casa Era limpiar la refri Y no lo hiciste ¿Y por qué lloras niño? Porque me pegó mi papá ¿Y por qué te pegó tu papá? Por meterme en lo que no me importa Como usted vieja metida Niño malcriado Moraleja No se meta en lo que no le importa Juguemos a todo y nada Vamos a apostar todo lo que andamos en nuestros bolsillos Está bien Me parece Ok Yo tengo 500 pesos Yo también tengo 500 pesos Y yo tengo 20 dólares Yo solo tengo 20 pesos Vaya señores El músico La rana El arpa La maceta La palma El venado El cantarito La campana El sol El caso La estrella El soldado La rosa El corazón El negrito Y el borracho ¡Lotería! Gané ¿Cómo? Ya ganó ¡Ja, ja, ja! Les he ganado Así no se vale Sí, eso no se vale Porque a mí ninguna me salió ¿Y qué tiene? Yo claramente les dije Que jugáramos con lo que teníamos Todos en el bolsillo ¡Ja, ja, ja! Yo me voy amigos Hermana menor Hermano intermedio Hermano mayor ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hermano, reventamos esta luz artificial No Bien hermano Más que me costó conseguir esto ¿Y cuánto te costó esa luz artificial? Me costó 10 dólares ¿Y de dónde sacaste ese dinero? Si le digo que le saqué los 10 dólares A mi mamá de la cartera Ya no me va a ayudar ¡Ah, los pasé ahorrando en todo el año! ¡Ay, está bien! Te voy a ayudar a reventarla Vaya hermano Les voy a poner estos dos ladrillos Por tu seguridad ¡Ponelo juego! ¡Corre hermano! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Qué bonito! Niños ¿Quién de ustedes dos Me quitó los 10 dólares Que tenía en la cartera Que eran para la comida? ¡Corre hermano! ¡Corre! ¡Vengan los dos para acá! Bueno gente Les deseo una feliz navidad Y próspero año nuevo a todos ¡Bendiciones! ¡Ya me voy mamá! ¡Que te vaya bien Lari! ¡Te portás bien en la escuela! ¡Ay no! ¡Se destrabó la cadena! ¡Ay no! ¡Me llené de grasa la camisa! ¡Mi mamá va a estar bien enojada! ¡Ay Dios! Ya me llené toda la camisa Y nunca la destrabé Nunca pude destrabar la cadena Y más que me ensucié Mucho mucho más tarde Voy a guardar primero la bicicleta Y voy a entrar sin que me vea mi mamá ¡Larín! ¿Por qué no me saludaste? ¿Que acaso pintada estoy? ¿O te pasa algo? ¡No! ¡Mírame! ¡Santo Dios! ¿Y qué te pasó Lari? ¡Mamá te lo puedo explicar! A ver ¿Cuáles son tus explicaciones? Lo que me pasó fue que a la bicicleta Se le destrabó la cadena Y por tratar de arreglarla Me llené todo de grasa Y no pudiste elegir otro lugar Que limpiarte en la camisa ¡Je! Yo mejor me desaparezco de esta vida Ni sé cómo le voy a sacar la suciedad a esto ¡Este larín nunca hace caso! ¡Je je je! Ahora sí Te voy a dejar perdida en la calle Vaya Te vas a quedar aquí Y yo me voy para la casa Al fin me deshice de ella ¡Je! ¿Y cómo es que estás aquí de nuevo? ¡Vení para acá! ¡Ay sí! He recorrido un montón Y no creo que llegues a la casa después de aquí ¡Ahí te quedas! ¡Ay sí! No creo que hayas regresado ¡Je! ¿Y cómo es que estás aquí de nuevo? Ahora sí la voy a dejar bien perdida ¡Je! ¡Je! ¡Je je je! ¿Te voy a dejar aquí? ¡Ay quédate! ¡Perdete! ¡No regreses a la casa! ¡Je! ¡Aló amor! ¿Sí? ¡Está la perrita ahí! ¡Sí aquí está! ¿Por qué? ¡Ahí está! ¡Pues dile a esa mendiga perrita que me venga a buscar! ¡Porque yo ya me perdí! Papá, me quiero casar con alguien ¡Qué bien hijo! ¿Y qué chica tenés en mente? Con mi abuela, ella me quiere mucho Me cocina muy bien Es muy amable Y cuenta buenas historias ¡Qué lindo hijo! Pero hay un pequeño problema Es mi mamá Y no te puedes casar con mi mamá ¿Y por qué no? Vos sí pudiste casarte con mi mamá Vaya, no encuentro fallas en su lógica No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas ¡Yo soy malo! ¡Muy malo soy yo! ¡Hijo! ¿Sí papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué si no has visto mi reloj te digo? ¡No! Por cierto ¡Qué ricas están estas cositas! ¿Dónde las compraste? ¿Quién me va a traer un consomé a la tienda? Mi mamá me va a mandar a comprar a la tienda Me voy a hacer el dormido para que mande mi hermano Tarín anda a traerme un consomé a la tienda Ah, está dormido Ah, pues te toca a vos Alfredo Mamá, pero si él se está haciendo el dormido Que vaya vos te dije Tomá Este siempre se hace el dormido ¿Qué pasó aquí? Yo mejor me voy para la tienda Alístese y vámonos para donde es su abuela Mami, pero ya es noche Yo no quiero ir ¿Qué se aliste? Le dije ¿Qué está esa cara? Si ibas a estar con esa cara Mejor no hubieras venido Vámonos amor Amor, no me he cambiado Porque no tengo ropa Que no tenés ropa amor ¿Y esto qué es amor? No amor, es que esa ropa es para otra ocasión ¿Y esto qué es amor? ¿Qué es esto? Ni me acordaba que tenía esa Amor, ¿y por qué tenés esto aquí en el ropero? Mujer precavida vale por dos Amor, ¿y por qué tenés este ventilador en el ropero? No sé, ¿qué hace ahí? ¿Y este cabrón quién es amor? Hola Ah, es tu hermano Te lo puedo explicar Amor, esto debe de ir en la cocina No aquí en el ropero Ah, es que la guardé ahí Para que no se empolvara